Música Mira, yo me metí en el mundo de la gastronomía porque yo soy un gorlo demente. Con la comida, aunque no estés tan gorlo, yo como pilas y a mí me gusta la comida. Siempre estoy viendo videos, inventando, haciendo esto, haciendo lo otro, y yo sabía que poniendo algo de comida yo a la gente le iba a gustar porque es como que es para mí. A mí Smash Burger se me ocurrió porque aquí nadie estaba haciendo Smash Burger y eso es muy famoso en Estados Unidos. Entonces ahora en pandemia estaba aburrido, estaba viendo qué iba a hacer. Me puse a hacer primero para nosotros, para comer, el viejo mío, para mi mamá, para comer en la casa y dije, esto quedó demasiado bueno, vamos a montar un negocio de esto que nadie lo está haciendo. Haciéndolo lo más simple que yo pudiera. Es como que yo te voy a poner la base, claro, diferente tamaño, pero yo te voy a poner la base. Después de ahí tú te matas tú mismo. Lo mío viene, dije, carne, queso y salsa. Ya después de ahí hasta los vegetales, aunque son gratis, eres tú que decide ponerlo. Entonces ya yo no tengo una hamburguesa, ni tengo diez hamburguesas. Tengo toda la hamburguesa que yo quiera. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer combinaciones, o sea, la cantidad de combinaciones que tú quieras. Tú le quitas esto, le pones esto, una carne, un queso, un repollo, un pepinillo, lo que sea que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer aquí. Y quise irme por ese concepto de que cada quien pudiera seleccionar lo que quisiera a la perfección. Bueno, yo di con la receta porque en este tiempo de pandemia el otro restaurante que tengo no podía abrirlo. Entonces tenía mucho tiempo sucio en casa y entonces empecé a ver diferentes recetas, a combinar diferentes cosas que me gustaban de cada una y fui probando hasta que llegué a lo que yo le llamo la perfección. Para mí la perfección de mis hamburguesas es específicamente eso, de que yo no tengo una norma que, ok, el smash burger es así, sino que yo cogí de una, de otra, me inventé algo por un lado, le puse esto por aquí, esto por allá, hasta que llegué a lo que andaba buscando. Los vegetales siempre frescos, todos los días recibimos los vegetales fresquecitos, tenemos un queso que es súper cremoso. Yo tengo un pan brioche, que me lo hace una gente que yo no te puedo decir, pero es un brioche que es el final, eso siempre está suavecito, eso está nítido ahí. Según la respuesta del público, hay alguno que le gusta, dice que el pan, hay alguno que dice que la carne, hay otro que dice que la salsa, que es el queso. Todo el mundo dice que es algo diferente, pero realmente es la combinación de todas las cosas por individual, que se buscó punto por punto para que encajaran y para que hicieran un balance perfecto. Me enteré de sitio por Manuelito, está aquí sentado. Primera vez que vengo, vine a probar la perverza, que la había visto hace muchísimo en Instagram. Y el tema de la doble carne, una de pollo y otra de res, me enamoró esta idea. Y por eso fue que vine y ya voy por el tercero. Y aquí estamos y hasta ahora ha sido fenomenal. Yo vengo porque primero soy vecino de aquí y segundo, cuando lo probé, me he enamorado que yo no como jambé en otro lugar, que es aquí en Smart Bay. Por su caridad, precio, la calidad de servicio y todo, vale la pena a mí mismo. Yo me comí una 4x4 con doble bacon, una yuquita de final, la yuquita de aquí, una smash bacon fry, que son unas papas con las carnes sobre, muy buenas. A mí me gusta venir a Smash Burger, porque el precio calidad, la salsa, tiene una salsa buenísima el hamburgues, y la yuquama. Miren esos platos que tengo en el menú, que no son hamburgueses, aunque no son propiamente hamburguesas, son cosas que van de la mano con ellas. Y así mismo vamos a seguir innovando, agregando ítems al menú, que no sean hamburguesas, pero que vayan directamente de la mano con ellos e inventando cosas chulas, cosas que la gente no haya visto, por lo menos aquí en el país. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. Comer aquí depende de ti, depende del cliente. Tú puedes venir y comerte un slider que cuesta 190 pesos, que es una carne, queso, salsa, el pan, y puedes agregarle vegetales que es gratis. Eso es lo más económico que tú vas a encontrar. Pero tú puedes, después de eso, agregarle que sean 2, 3, 4 carnes, papas fritas. O sea, tú eres el que decide lo que tú vas a pagar aquí. La gente que me acompaña aquí en el negocio, tengo un equipo muy bueno de muchachos que ha ido creciendo exponencialmente, que nada, ellos están súper comprometidos con el negocio. Nosotros nos tratamos aquí como familia, no como empleados. Lo que ellos necesiten estamos al día, lo que ellos necesiten, ellos siempre están ahí. Y siempre ha sido bien chévere. Está mi madre, que está aquí desde el comienzo. Desde que éramos 4 personas, ya estaba aquí empacando, atendiendo, haciendo lo que haya que hacer. Todavía, aunque el equipo ha crecido, ella está aquí para lo que se necesite en el momento, mete mano. Y está mi padre, que tiene una posición súper importante. Él dice que era el valet parking de aquí. Pero eso es de chiste. Pero él, él, o sea, sin él yo no pude ir a manejar el negocio. Él es que va tempranito a hacer las compras. Él fue la persona que me empujó a poner el negocio. Yo con el tema del otro restaurante que tengo y la responsabilidad que tenía allá, con todo y la pandemia y los problemas que había, decía que no podía manejar otro negocio. Y él me dijo, mira, está bien, tú tienes la idea, vamos a darle que yo lo voy a manejar. Pero él me engañó. Eso era una trampa. Para montar el negocio. De verdad, de verdad. Fue una trampa para montar el negocio porque él sabe que después que tuviera el negocio yo no lo iba a abandonar. Entonces esas son las dos piezas más claves del negocio que me han dado apoyo desde el principio, que están aquí conmigo siempre y que, nada. Y yo, que yo si hay que barrer barro, si hay que limpiar una mesa, limpiar una mesa. Si hay que, si falta un cocinero y me tengo que meter para la plancha, me meto. Si tengo que coger la computadora, si tengo que coger lo que sea, yo resuelvo lo que haya que resolver aquí. Salís flaco. Te lo voy a hablar muy bien. Una belleza. Seguro. Hablarte muy bien. Yo soy horrible para la cámara. No, lo hiciste nítido, loco. Oye, no, a la gente que dice que es horrible. No. No. No.